...el río Atoyac en Veracruz de la noche a la mañana. Se estima que más de 10 mil familias resultaron afectadas por este hecho y por ello le agradezco el que esté en la línea telefónica y nos tome la llamada al Procurador Estatal de Medio Ambiente, Dalos Ulises Rodríguez Vargas. ¿Cómo estás, Dalos? Mi querido Luis, muy buenas tardes a todo tu auditorio, a tus órdenes. Oye, pues nos levantamos con esta noticia y esta información que está fluyendo que habitantes de la comunidad del Rancho San Fermín, cercano a la causa del río Atoyac, pues reportan el hundimiento de un espacio, de una zona del propio lecho del río, escucharon un estruendo, sintieron que la tierra retumbaba y de repente el agua empezó a correr, se empezó a filtrar y desapareció totalmente el río. ¿Qué reporte tienes? Bueno, eso precisamente, seguramente algún asentamiento geológico, esperemos que sea una cuestión meramente, pues de un reacomodo y que vuelva a retomar su cauce, no es del todo el conocimiento que tenemos nosotros, es un brazo, se puede todavía arreglar eso, se puede desviar inclusive esa absorción que se está haciendo y se puede componer. Eso es lo de menos. Había que hacer un estudio de qué es exactamente lo que está sucediendo y, bueno, pues ya tenemos a la gente de la Procuraduría también allá coadyuvando con todos los demás. Oye, pero entonces aún no tienen algún reporte o alguna información en concreto del por qué sucedió esta situación? Pues todavía nada, estamos igual que ustedes, sin embargo, preocupados porque hay ahí algún fenómeno natural. Sin embargo, hay manera de meterle la mano y te digo, donde se hizo la absorción se puede desviar y volver a hacer un río con la mano del hombre. Ese no sería el asunto. El asunto es ver qué exactamente que pasó. Puede ser parte de la zona geológica que hay cerca del Pico del Chabón. Dalos, este tipo de asentamientos, este tipo de acciones que ocurren en la propia naturaleza y, bueno, pues desaparece un río, no son atípicos, son cuestiones que ocurren, que se pueden presentar. ¿Cómo se puede solucionar esta circunstancia sin que se afecte a la población de estas comunidades que evidentemente, pues si se dedican a la agricultura, si se dedican al riego, si siembran caña, en fin, en diversas actividades, pues se ven afectados porque no hay una gota de agua, ¿no? Luis, eso ha sucedido en otras partes del mundo. Ya es atípico aquí en Veracruz y en México, pero pudiéramos desviarlo. Es decir, antes de que llegue a ese agujero que seguramente es un río subterráneo, se ha de ver quebrado, y lo que haces es reabrir y hacer un cauce distinto al que venía sucediendo. Y yo creo que hoy por hoy todas las instituciones, los tres niveles de gobierno y sobre todo la Federación, Ocuanagua y demás, estarán estudiando esta posibilidad de que no se vea afectado nadie y, bueno, volver a hacer un río ahí aledaño. Es un bypass que se puede hacer. Preguntarte, Dalos, ¿qué otras zonas hay, si tienen ustedes detectadas zonas que estén en riesgo en este tipo de fenómenos en el estado? Ya lo ha habido. En el caso de Mizantla, por ejemplo, en el kilómetro 9, hace 15 años exactamente, hubo un asentamiento irregular y, bueno, fue un escándalo, fue espectacular ver las imágenes de cómo hubo un hundimiento de kilómetros cerca entre Yecuatla y Mizantla. Y se han presentado fenómenos parecidos. Tenemos muchos cuencas subterráneas que pudieron provocar este fenómeno. Sin embargo, se puede hacer el bypass, se puede desviar y volver a tener el río. Eso sería, pero bueno, es un estudio que tienen que hacer los geólogos. Bien. Pues como siempre, te agradezco, Dalos Ulises Rodríguez Vargas, Procurador Estatal de Medio Ambiente, por tomarnos la línea telefónica y platicar con el auditorio sobre este incidente que ocurre ahí en la zona centro, en el río Atoyac específicamente. Y bueno, pues este nacimiento del agua, esta hendidura que advierten los habitantes del rancho San Fermín, provocó la desaparición del río. Y bueno, pues ahí habrá afectaciones a esta región. Te lo agradezco como siempre. Estaremos pendientes para todo y informándote a tiempo a ti y a todo tu excelente auditorio. Les un abrazo a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Seis de la tarde con 54 minutos.